hola espero que se encuentren súper bien bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy te traigo estas tres ideas utilizando cajitas de maquillaje así que si tú tienes estas cajitas pues no las botes y vamos a trabajar para la primera idea voy a utilizar esta cajita que tenga esta forma esta es de unos labiales voy a reforzar algunas partes de la cajita como la base y también con cinta adhesiva transparente vamos a reforzar todas las uniones para que no se despegue puedes utilizar cualquier cajita que tenga esta forma y bueno ahora vamos a utilizar lo que es foamy o microporoso goma eva como lo conozcas en tu país vamos a marcar el ancho de nuestra cajita recortamos el foamy y pegamos nuestra cajita ahora con unos retracitos del cartón muy delgadito como los de caja de cereal vamos a cortar dos tiritas una que tenga el ancho de la tapita pero que sea ligeramente más pequeña y otro que va a ser para esta parte para poder cerrar y a este cartoncito le vamos a hacer unos cortes en diagonales en los extremos y lo vamos a pegar al foamy y recortaremos el exceso y así tenemos lista nuestra cajita la verdad que queda súper fácil y linda y aquí podemos guardar chicas pues nuestros cambios íntimos o cualquier otra cosita que queramos llevar También puedes guardar tus lápices Lo que tú quieras en realidad Pero ya le dimos otra función a esta cajita Bien, ahora vamos a pasar con nuestra segunda idea Y disculpen que estas tomas vayan a salir un poco mal Pero bueno, no me di cuenta cuando estaba grabando Vamos a utilizar ahora esta otra cajita Que es grandecita y tiene tapita La voy a forrar con este papel de Hello Kitty Pero recuerda que puedes utilizar el diseño de tu preferencia Ya que tengo forrado de esta manera He recortado también otro pedazo de cartón Y lo he forrado y este irá en la base de mi caja Ahora en la tapa voy a hacer un margen de un centímetro y medio Y vamos a hacerle un orificio Para que quede al descubierto Y ahí colocar lo que es un acetato Y se vea más bonito Listo, ya que lo tienes así Ahora vamos a forrar esta parte Aquí tengo este papel que ya está recortado a medida Y en la parte del huequito estoy haciendo estos cortes Ahorita vas a ver cómo es que queda Para así darle unas pestañitas al papel Y lo podamos forrar mejor Así de esta manera como estás viendo Estoy utilizando un pegamento en barra Y listo, así es como queda la tapita También utilicé esta cinta dorada para decorar Y ahora vamos a pegar el acetato Puede ser también una hoja de lámina o plástico transparente Voy a utilizar la misma cinta dorada para cubrir todos estos bordes De esta manera Y bueno, así le vamos a dar una decoración a nuestra cajita Como nos queda nuestra cajita Ahora, opcional, he recortado dos cartoncitos y los he forrado Esto va a ser para guardar labiales Así que con la ayuda de mi labial estoy marcando Pues el espacio entre cada división Y esto lo vamos a pegar con silicona Pero claro que tú lo puedes dejar Pues sin divisiones y guardar lo que tú más desees Y como ves aquí le entran más labiales Tienes bastante espacio A mí me gusta muchísimo cómo queda así con el acetato Y así hemos terminado nuestra segunda idea Vamos ahora con nuestra tercera y última idea Y para ello vamos a utilizar todas estas cajitas Que tú estás viendo Voy a empezar pegando estas dos que son de paletas de sombras Vamos a recortar esta de aquí Para que quede el tamaño de la más grandecita Y luego con un pedacito de cartón delgado Pues vamos a tapar ese huequito que va a quedar Luego voy a pegar estas de aquí que son de rubor Y en todas las cajitas tienes que cortarle la parte de arriba Para que así puedas guardar el productito Y en esta parte les estoy haciendo este corte medio circular Como en forma de medialuna Para que así se me haga más fácil sacar lo que pueda colocar dentro Pegaremos las cajitas como más nos guste a nosotras Como más se nos acomode Y también hay que reforzar todas estas cajitas con cinta de papel Para que quede súper bien protegido Y no se esté despegando ni nada Como ves aquí ya lo tengo reforzado con cinta de papel Y ahora vamos a forrarlo Voy a utilizar esta cinta de Hello Kitty Que se me hace más fácil poder trabajar con esto ahorita Pero si tú quieres lo puedes forrar con un papel Lo puedes pintar Eso ya depende de ti Y también voy a utilizar la cinta doradita Que utilicé anteriormente Para decorar Y así hemos terminado Nuestra última idea La verdad que queda súper bonita Y como te repito puedes guardar aquí lo que tú desees No solamente maquillaje sino también lo podrías utilizar para tu escritorio Espero que estas tres ideas te hayan gustado muchísimo No olvides de suscribirte al canal Compartir los videos y regalarme un like Y por supuesto te espero en mi segundo canal Catering Makeup Nos vemos pronto Chau chau